¡Voy nomás! Pinche sol Todos haciendo carnes ¡Ay! ¡Nomás está algo chévere! ¡Ay! 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 Pues que no hay lugar, banda Pues aventaron acá al rincón a mí, a mi compadre el Rover ¡Ja, ja, ja! Mi compadre el Rover Diesel Puro Laiola, Jalisco Aquí en Chicali, Bajacalifas El picnic Le digo, todos traen que resalzan ¡Yo no traigo pura pinche chévere! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Puro pinche chévere, pero bueno Ahí salió el bailón, güey ¡Eh, perro el sol, güey! ¡No, güey! Creo que digan las consecuencias, mejor trabajamos ahorita Que baje poquito, güey Sí, está tranquilón, está tranquilón Sí, no sé de carnes, bueno, mano ¡Ay, nuestro pinche, madre! Entra